Señores, la República Dominicana fue sorprendida esta mañana con varias aeronaves que llegaron al país. Llegaron cinco helicópteros de Estados Unidos, están sobrevolando toda la frontera. Nosotros tenemos imágenes de esas aeronaves sobrevolando la frontera. Incluso cuando pasaron por Dajabón y Maní, algunos haitianos comenzaron a correr de manera de pavorida. Estados Unidos está muy preocupada por la situación haitiana. Incluso después de la advertencia del líder de lo que yo diría una conspiración que hay contra el primer ministro haitiano, Ariel Henry. El líder de la banda armada de Haití, Jimmy Cheriel, alias Barbacú. Ese señor, armas en mano en el cinto, pues advirtió que, aunque sea con sangre, van a apiar del poder al primer ministro interino, Ariel Henry. La advertencia, yo creo que llamó poderosamente la atención. Mira, estos helicópteros norteamericanos que están aquí, estadounidenses, no es verdad que vienen a cada momento. ¿Y cuándo es que vienen que nadie lo vio? ¿Por qué vienen ahora en este momento? Vienen en este momento porque la situación haitiana se ha presentado inmanejable. Y además, porque los secuestradores, aquí hay dos problemas en Haití. Está el problema de los 17 misioneros que están en cautiverio, que están secuestrados. Por lo cual se pide un millón de dólares por cada uno. Y está la situación política haitiana, que es la que tiene en la calle a estos bandoleros armados. Señores, la República Dominicana...